Hola, ¿qué tal? Mis chicos queridos del cuarto año del Colegio Objetivo de Ñandeara, aquí es la maestra Carol, con mucha añoranza de vosotros, espero que muy pronto estemos juntos nuevamente. Hoy vamos a hacer las correcciones de las actividades de la clase anterior y para empezar yo necesito que tengan en las manos apostila, marcha crianza, para que hagamos nuestras correcciones. ¿Vamos a empezar? Entonces, en la página 26, era para que vosotros leasen el texto El Dubai Mal, para después hacer las siguientes interpretaciones de las preguntas. Vamos a leer. Tiene una pista de hielo para la práctica de esquí, snow de aguas y luces danzantes, un hotel con 250 habitaciones de lujo, además de 22 salas de cine, 150 restaurantes y cafés. Ahora vamos para las preguntas. ¿Qué lugar el texto describe? Entonces, ¿cómo vosotros pudieron mirar? El texto describe el Dubai Mal, centro comercial más grande del mundo. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en Dubai, una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuántas tiendas y salas de cine hay en Dubai Mal? Hay 1.200 tiendas y 22 salas de cine. ¿Conoces algún centro comercial muy divertido? ¿Cómo es? Aquí, en la cuestión D, tenemos una pregunta que es personal. Entonces, tienen que pensar, si conocen algún centro comercial divertido, de algún lugar que tengan viajado, que tengan conocido y que tengan, que a vosotros les tengan gustado mucho. Pueden poner algún, puede ser un shopping, puede ser de alguna ciudad que tengan conocido en algún viaje de vacaciones. Bueno, esa es una respuesta personal. ¿Vale? Ahora, a continuar. Tenemos en la página 27, que no fue pasada, porque tienen que escuchar. Entonces, aquí vamos a hacer cuando vuelvan las clases. ¿Vale? Página 28, tenemos en la página 28, tenemos una actividad para hacer con los adhesivos del material de apoyo. Entonces, tenemos acá el centro comercial, como podemos mirar, tenemos cine, zapatería, papelería, florería, tienda de ropas, restaurantes, juguetería. Entonces, tienen que mirar, al final de la apostila y pegar los adhesivos en los sitios correctos. ¿Vale? Ahí después, vosotros tenían que ir al material de apoyo. El material de apoyo está al final de la apostila. Ahora, vamos, vamos al final. Tenemos una parte que son juegos, pero no es para hacer, de esa vez no fueron pasados los juegos. Fueron pasadas las actividades referentes al centro comercial y también al parque de atracciones. Entonces, vamos para la página 1 del material que es aquí. Entonces, el material de apoyo que yo me refiero es ese, es ese. Algunas personas se equivocaron con el material de apoyo porque hay dos tipos de material de apoyo. Hay ese material de apoyo que son las actividades y hay el material de apoyo que es eso, con actividades dinámicas, donde están los juegos y adhesivos. Entonces, cuando yo me refiero a material de apoyo, de actividades, es el primero, libro temático. Si yo digo, actividades para hacer juegos, ahí va a ser ese cuaderno de creatividad y alegría. Vamos entonces al parque de atracciones del material de apoyo de la página 2. Aquí tenemos lección del parque de atracciones. Descubre algunas atracciones del parque bicentenario en México. Entonces, lo que tenemos acá. Tenemos parque acuático número 3. Tienen que mirar los números y poner las respuestas. El número 9 refiere a Tío Vivo. El 16 se refiere a Montaña Rusa. El 17 se refiere a Barco Pirata. Y el 18 se refiere a Coche de Choque. Aquí tenéis todos los numerales para relacionar los dibujos a los números y poner aquí todas las respuestas. Después, hay una actividad con los relojes. Entonces, ¿sabías que los países tienen cambios de horarios? Relaciones de los relojes. Yo no pedí para que acesen la parte de los relojes porque aún vamos a aprender. Entonces, después tenemos la página 3 que es, ¿cómo llevar Felipe para que él llegue al parque de atracciones de Madrid? Entonces, tenemos aquí esta opción que va a llevar Felipe al parque de atracciones. Pero ellos tienen que llegar al parque a las 9 y cuarto. 9 y cuarto. Justamente este aquí. 9 y 15. Porque todo lo que se refiere a 15 en español, ellos van a decir cuarto. Entonces, 9 y cuarto es lo mismo que 9 y 15. ¿Vale? Vamos a la página 3 entonces. En la página 3 tenemos actividades para el centro comercial. Entonces, vamos a leer. Observa la imagen y escribe con palabras la cantidad de cosas que ves. Entonces, tenéis aquí los numerales. Y aquí al lado, los sustantivos. Tenéis que contar cuántas cosas de lo que aquí tenéis para escribir los numerales. Por ejemplo, miren para el dibujo, ¿cuántas escaleras hay? Escaleras. Escaleras son escadas. Hay dos escaleras. Ascensor. ¿Cuántos ascensores hay? Elevador. Hay solo un ascensor. Piso. Piso es lo mismo que andar. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro pisos. Tiendas. Tiendas son lojas. Tenemos quince tiendas y lámparas. Son lámparas. Tenemos siete lámparas. Después, aquí, hay muchas posibilidades. No es solamente como está en el libro, en mi libro. Hay otras posibilidades porque hay veintiún países que hablan español. Entonces, aquí tenemos algunas posibilidades, pero hay más. Escribe nombres de países hispanohablantes. Sugestión. Con cuatro sílabas tenemos Perú, ¿vale? También puede ser Cuba. También es un país que habla español. Con siete letras tenemos Bolivia. Tenemos con ocho, Colombia. Con nueve, Argentina. Pero tenemos muchas otras opciones porque tenemos muchos países. Aquí tenemos Ecuador, Venezuela, Paraguay. Hay muchos países también. Tenemos que ver si tienen las mismas cantidades de letras que aquí se pide. Ahora vamos para la página cinco. A terminar las correcciones para después corregir la actividad auditiva con solo quédate en silencio. Entonces, aquí, así está. Súmen, completen con las letras y descubran la respuesta. ¿Qué tienen en común estos países? Argentina, España y Chile. Entonces, aquí tenéis para quince la letra A, para doce la letra L, para siete la letra O, para veinte la letra P, para diez la letra E, para nueve la letra cinco y para dieciséis la N. Entonces, si vamos a hacer todo como aquí está, tenemos lo siguiente escrito. El español. Es así que va a quedar. ¿Vale? ¿Qué tienen en común estos países? Argentina, España y Chile. El español en común es el idioma porque todos esos hablan español. ¿Vale? Ahora, relaciona los centros comerciales con sus países. Entonces, tenemos ahí la letra. El primero. El primero aquí. Tenemos centro comercial Abasto en Buenos Aires. Buenos Aires se queda ¿dónde? En Argentina. Entonces, pongan la C acá. Después. Centro comercial Costanera Center de Santiago. ¿Santiago se queda ¿dónde? En Chile. Santiago de Chile. Pongan la letra A. Y por último. Centro comercial Montevideo Shopping en Montevideo. Letra B. Uruguay. ¿Correcto? Entonces, terminamos las actividades, las correcciones. Para la próxima clase, vosotras van a hacer las actividades de material de apoyo. Solo que en Creatividad y Alegría. En Creatividad y Alegría tenemos un juego de memoria. Tenemos un juego de memoria en la página 5. Entonces, van a montar ese juego de memoria. ¿Vale? Aquí en la página 7, aquí en la página 7, también tenemos. Aquí también tenemos en la página siguiente. Entonces, todas esas tres páginas es para que hagan, que monten el juego de la memoria y que jueguen con sus familias. Aquí, tenéis que montar un cartel para que guarden el juego. Entonces, aquí tenéis que hacer un lugar para guardar el juego, ¿cierto? Falando en portugués para que vocês entendam certinho. Aquí, vocês vão recortar un envelopezinho para guardar el juego de memoria. Es la actividad que va a nacer para la próxima clase. Yo quiero que hagan un video de vosotros jugando con su madre, con su padre, ¿ok? Yo quiero que vocês façam un video de vocês jugando, ¿no? Puede ser de un minuto, un minuto y medio. Só para que a gente tenha essa devolutiva, ¿no? Para que eu veja vocês jugando, treinando aí o joguinho da memoria. Com os familiares, ¿ok? E aí vocês podem postar no canal do objetivo. Agora vamos a corregir, a correcção da canção, Só quédate em silencio. Então, teniam que escutar a canção, Só quédate em silencio, de Rebelde. As palavras em roxo são as respostas que teniam que completar, que rellenar os huecos. Então, mire para ver se acertaram, que se queda assim. Te encontro, despierto. Estava sem essa palavra. Agora eu vou para que possam corregir. Então, te encontro, despierto, me dizes lo siento, com uma lágrima derramas. Aqui a palavra que teniam que poner é abraças. Me abraças, me hielo, me pides um beso, e eu me quedo sem respirar. Só espera um momento. Só dime, não é certo. Deixem-me subir a letra. Só quédate em silencio cinco minutos. Acaríciame um momento. Ven junto a mim. Miren que sempre as palavras em espanhol são escritas com a N e não com a M. Então, tem que prestar atenção nessas terminações, que são muito distintas de nosso idioma. Te daré o último beso, o mais profundo. Guardaré meus sentimentos e me iré longe de ti. Tengo tanto medo, e é que não compreendo que foi o que eu fiz mal. Me abraças, me hielo, me pides um beso, e eu me quedo sem respirar. Só espera um momento. Só dime, não é certo. Só quédate em silencio cinco minutos. Acaríciame um momento. Ven junto a mim. Te daré o último beso, o mais profundo. Guardaré meus sentimentos e me iré longe de ti. Dá-me a tua mão. Devuélve-me o ar. Dí que me amas, que não és culpable. Por menos um momento, dí-me que isso não é certo. Só quédate em silencio. Acaríciame um momento. Te daré o último beso. Guardaré meus sentimentos e me iré longe de ti. Só quédate em silencio cinco minutos. Acaríciame um momento. Ven junto a mim. Te daré o último beso, o mais profundo. Guardaré meus sentimentos e me iré longe de ti. Chicos e chicas, eu estou com muita ignorância de vocês. Eu espero que estén muito bem. A Maestra está com muita vontade de ver-los. E tenho a certeza que muito pronto estaremos juntos novamente. Se queden bem. Se queden com Deus. E até a semana que vem. E não podemos nos esquecer que hoje é viernes. Ayer foi jueves. Amanhã será sábado. Aleluia! Amanhã será sábado. Amanhã será sábado.